Música Todos niños y muchachos, a bailar en todo Se llama muy enfurecido, que va muy enfurecido Todo vino con la pozca, todo vino con la pozca Tan alegres bailar, tan alegres bailar Todos niños y muchachos, a bailar en todo Se llama muy enfurecido, todo vino con la pozca Tan alegres bailar, tan alegres bailar A su lado el duro te va a colmear, a su lado el duro te va a colmear Con los cuernos bien parás, con los cuernos bien parás Con los cuernos bien parás, con los cuernos bien parás Yo no tengo que tolear, yo no tengo que tolear Que tan quieta, todo tiraca, que tan quieta, todo tiraca Y a dos californias, y a dos californias, y a dos californias Y seguimos atendiendo los alecitos michoacanas con toda la raza Y arriba desde el maraco, Michoacán viejo Y a dos californias, y a dos californias, y a dos californias Voy para mi casa, a ver a mis amigos, yo no sé si vuelvo a no haber perdido De que yo regreso, de que yo regreso, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabe si regresaré Y yo te la luz he rezado, pero me llevo una careta y no quiero regresar Con los cuernos bien parás, con los cuernos bien parás, con los cuernos bien parás Adiós California, no tengo que abandonar Y vamos a levantar la polvaera, gente Y vamos a levantar la polvaera, gente Adiós California, adiós California, yo me voy de aquí Voy para mi casa, a ver a mis amigos, yo no sé si vuelvo a no haber perdido De que yo regreso, de que yo regreso, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios